Música Maderas habitadas, se denomina la muestra de la escultura magallánica Jimena Saiter. Se trata de 15 obras elaboradas con materiales reciclados y madera nativa del sur de Chile. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 27 de febrero, de lunes a domingo, en Sala Tierra del Fuego del Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 Punta Arenas. El acceso es gratuito. Música La banda local Blueseros, el percusionista de Guinea Alshandr Tanyam y la procesada Tio María Antoine, son parte de los invitados a la Semana Internacional del Yace en la Patagonia. Este evento se realizará el jueves 18 y viernes 19 de febrero a las 20 horas en el Centro de Eventos Coordinados, ubicado en calle Bunles, 01465 Punta Arenas, y el sábado 20 a las 12 horas en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, y ese mismo día a las 21 horas en la Plaza de Armas de Puerto Natales. El acceso es liberado. Música Folclor, jineteadas, competencia de perros ovejeros, gastronomía típica, feria productiva y premia folclórica en la 18ª Fiesta Campesina del Ovejero, fiesta que se realizará los días sábado 27 y domingo 28 de febrero desde las 11 horas, en la cancha de jineteadas de Cerro Sombrero, comuna de primavera. El acceso es liberado. Música La habilidad con la que el cuchillo separa la piel de la cana y el cuero, da un movimiento rápido y seguro. Última Esperanza, obra basada en la rebelión de los opereros del frigorífico Porries de Puerto Natales, ocurrida en 1919. El montaje está a cargo de la compañía de Santiago La Turba. Se presenta el jueves 18 y viernes 19 de febrero en el Polideportivo 18 de septiembre de Punta Arenas. El sábado 20 a las 20 horas y el domingo 21 de febrero a las 19 horas en la Sala de Uso Múltiple de Puerto Natales. La entrada es gratuita. La tristeza, la ternura, el odio, el desprecio. Música 30 competidores y más de 120 corderos en el tradicional festival del asado internacional más grande de la isla de Tierra del Fuego. Este evento, organizado por la Municipalidad de Porvenir, considera además presentaciones artísticas y actividades para toda la familia. Se realizará el sábado 20 de febrero desde las 11 horas en el recinto Club de Ginetillada José Mario Andrade de la Comuna de Porvenir. El acceso es gratuito. Música